Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congredado ante su altar. Ha bajado la temperatura. Los que sois más mayores tenéis que guardar bien el abrigaros. Amigos, el Señor que está con nosotros en este jueves sacerdotal y eucarístico nos brinda el recuerdo y todas las noticias buenas que llegan a pesar de las dificultades que hay en la vida y de los conflictos y las luchas. El Señor anuncia la paz a su pueblo y a los que se convierten de corazón. Eso es lo que espera de nosotros en las circunstancias actuales. Los que estáis en los hospitales, las enfermeras, los médicos, los asistentes sanitarios, todas las personas que trabajan allí, y las señoras de la limpieza también, los que estáis en casa con vuestros ancianos, que hay que cuidar, los que están en la cárcel, los que tienen una dificultad grave para salir, en estos momentos estamos con todos vosotros. Y de modo especial por todos los que están sufriendo las consecuencias de las danas. No os dejaremos nunca. Estaremos siempre a vuestro lado. Siguen diciéndonos una y otra vez, no nos olvidéis, no nos olvidéis. Cada día hay que pensar qué puedo hacer, además de rezar por ellos y pedir por las personas concretas, que las vamos conociendo, por las peticiones y las imágenes que nos transmiten. Hemos de pensar yo qué puedo hacer hoy, además de lo que estoy haciendo. Y lo que nos insufle el Espíritu Santo, lo que nos diga, vamos a ponerlo en práctica. Nos encomendamos a la Santísima Virgen para que esa nueva paz que necesita Oriente Medio y que está a punto de llegar, verdaderamente el Señor la lleve a cabo y la conceda. Y ahora nos entregamos a Jesús por la salvación de todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Señor, hermanos, antes de participar en estos misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, oremos. Dios Todopoderoso, oremos. Dios Todopoderoso, oremos. Dios Todopoderoso, oremos. Lectura del libro del Apocalipsis. Dios Juan, vio un ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor y gritó con fuerte voz. Cayó la gran Babilonia y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Así, con este ímpetu, será precipitada Babilonia, la gran ciudad, y no quedará rastro de ella. No se escuchará más en ti la voz de citaristas ni músicos, de flautas y trompetas. No habrá más en ti artífices de ningún arte. Y ya no se escuchará en ti el ruido del molino, ni brillará más en ti luz de lámpara, ni se escuchará más en ti la voz del novio y de la novia. Porque sus mercaderes eran los magnates de la tierra, y con tus brujerías embaucaste a todas las naciones. Después de esto, oí en el cielo como el vocerío de una gran muchedumbre que decía, Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha condenado a la gran prostituta, que corrompía la tierra con sus fornicaciones, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, Aleluya, y el humo de su incendio sube por los siglos de los siglos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Palabra de Dios. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Aclama al Señor tierra entera. Serviza al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén en cintas o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Como veis, continuamos con todas las señales apocalípticas, que dan miedo, llaman la atención, es una llamada del Señor, pero hoy recobramos lo que el Señor en el libro del Apocalipsis ya dice, que después de oír todo esto que va a pasar, y de aquel ángel que bajaba del cielo con gran autoridad, y que señaló, pues una señal y un mandato, que cayó la gran Babilonia, esa visión del mundo lejano de Dios. Y llegará un gran vocerío, con una gran muchedumbre que decía, aleluya, la salvación, la gloria, el poder, son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Llegará siempre ese momento que el Señor después repite justamente en el Evangelio. Levantaos, alzad la cabeza, o sea, nada de desesperanza, nada de angustias y de historias negativas que nos hacen ver que vamos a ser un desastre y que se va a destruir todo. Que no, que no, que no, que el Señor está con nosotros. Se acerca vuestra liberación. Es una llamada a vivir la esperanza, lo que vamos a renovar de modo particular durante el próximo aquel viento, a partir del próximo domingo, que ya empezará ese tiempo. Fijaros, es la tercera vez que Jesús anuncia con pena la destrucción de Jerusalén. Serán días de venganza, habrá angustia tremenda, caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Pues también aquí San Lucas mezcla dos planos. El de la caída de Jerusalén, que probablemente ya había sucedido cuando él está escribiendo, y el del final del mundo, la segunda venida de Cristo, precedida de signos, en el sol, en las estrellas y el estruendo del mar, y el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. No perdamos de vista esto que el Señor quiere avisarnos, y es que una señal de que no vamos por buen camino es que Dios desaparece del mundo. Cuando Jesús habla de estas calamidades, aparentemente desaparece, porque siempre está. En medio de las calamidades de las danas, está. En medio de todas las dificultades que tengo en mi vida, en la situación familiar, en lo que pasa en este país, en lo que estamos viviendo, ahora está, siempre, a nuestro lado. Pues cuando Jesús habla de esas calamidades, nos dice que va a haber una profanación del templo, una profanación de la fe, del pueblo. Será la abominación, decía el Papa. Será la desolación de la abominación. ¿Qué significa esto? Pues será como el triunfo del príncipe de este mundo, el del diablo, ¿no? La derrota de Dios, pero eso es aparente. Parece, va a ser justo en ese momento, cuando parece que todo se está hundiendo, él es cuando aparecerá. Justo en el momento final de la calamidad, vendrá sobre este mundo, y será proclamado dueño del mundo, porque es el que gobierna. He aquí el corazón, decía el Papa, de la prueba final, la profanación de la fe. O sea, no es permitido hablar de religión, eso es un signo, porque sería algo privado, ¿no es así? De esto públicamente no se habla. Los signos religiosos se eliminan, estas son las señales. Se debe obedecer a las órdenes que vienen de los poderes mundanos. Se pueden hacer muchas cosas, cosas bonitas, pero no adorar a Dios. Hay una prohibición de adoración. Este es el centro de ese fin. Y cuando llega a la plenitud del Kairos, de esta actitud pagana, de cuando se cumple este tiempo, entonces vendrá Él, vendrá Cristo, el Rey del Universo. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube, con gran poder y gloria. Así lo ha anunciado el Señor. Por eso, cuando las cosas se ponen más difíciles o más en contra de Dios, el vivir como si Dios no existiera, que se está extendiendo, es una señal de los últimos tiempos. Claro, el lenguaje escatológico que emplea Cristo en este pasaje nos muestra dos cosas. Que Él es el Señor y dueño de la historia y que siempre está gobernando, aunque nosotros no veamos muchas señales, porque somos torpes. Él es el dueño de todos los acontecimientos y que pase lo que pase, suceda lo que sucediere, está siempre a mi lado. Siempre. Y que todo cristiano, segunda parte, tiene como consigna, que es la otra cosa que el Señor nos recuerda, pues tenemos como consigna la vigilancia. porque desconocemos el día y la hora que todo esto va a suceder. Y el Señor lo dice en todo este pasaje. Quien está en el campo que no entre en la ciudad. Quien está en la ciudad que se aleje. O sea, Cristo no nos pide cosas que no le podemos dar, pero sí reclama un seguimiento convencido por parte de cada uno que le amemos por encima de nuestras tribulaciones o en medio de la perplejidad. No entiendo nada, Señor. No sé por qué me pasa esto, pero yo confío en ti y sé que estás gobernando esta situación. No sé de qué manera, pero sé que estás ahí. Que aguardemos con esperanza su segunda venida. Y así hemos de rezar y pedir también por los que están con las dificultades graves de esa gran catástrofe de las danas. y ayudar a la recuperación, claro, de todas esas personas y de todos esos pueblos y ciudades. No nos abandonéis, yo lo diré hasta cansarme, porque son muchos días y mucho tiempo, años serán de restauración. El Señor nos dice ponte en vigilancia y piensa que tengo que vivir y no te olvides que estoy contigo siempre. Pensamos, decía el Papa, en el regreso de Cristo y en su juicio final, que manifestará hasta sus últimas consecuencias el bien que cada uno ha realizado y o habrá dejado de realizar durante su vida terrena. Percibimos que nos encontramos ante un misterio que nos supera, que no conseguimos ni siquiera imaginar. Es un misterio que casi instintivamente suscita en nosotros, porque somos humanos, una sensación de miedo y quizá también de trepidación. Pero si reflexionamos bien sobre esta realidad, esa realidad solo puede agrandar el corazón de un cristiano y ser un gran motivo de consuelo y de confianza, porque cuando se acabe la calamidad el Señor nos mostrará que estaba ahí y que ha triunfado. Pase lo que pase. Bueno, pues, el Papa nos decía mirad qué pasó, qué hacían los primeros cristianos. El testimonio de las primeras comunidades cristianas que resuena muy sugerente para nosotros. Ellos solían acompañar las celebraciones cuando celebraban la Eucaristía y las oraciones con una aclamación. La aclamación cuando terminaba la oración, terminaba la Eucaristía, pues, todos hacían esa aclamación. Maranata, que es una expresión constituida por dos palabras arameas, que según como sean pronunciadas, pues, se pueden entender como una súplica ven, Señor, se lo vamos a decir toda la ciencia, o como una certeza alimentada por la fe. Sí, el Señor viene, el Señor está cerca. Ante todas estas calamidades, sí, las que tenemos cada uno de nosotros y ante las que hay a nuestros alrededores. Bueno, pues, es la exclamación con la que culmina toda la revelación cristiana al final de la maravillosa contemplación que nos ofrece el Apocalipsis. Como veis, el Apocalipsis no es tan terrible y tan terrorífico. Nos da el aprender a tener esperanza. Y hoy nos lo recuerda. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Qué nos está diciendo? Pues, que el camino de la cruz no es fácil, que a veces cuesta, sin embargo, sabemos que cuando Dios pide algo, no se hace más que requerir lo que precisamente nos ha dado. Por eso, tenemos un modelo donde reflejarnos. Él nunca nos deja solos. Y tu perspectiva, como la mía, tiene que ser optimista. O sea, el anuncio no quiere entristecer, sino animar. Cuando suceda todo esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Pues, venga, bajo el manto de nuestra madre, Santa María, repitamos las palabras también como los santos que tenemos aquí, en esta tierra, Santa Teresa. Solo Dios basta. Y así seamos capaces de recobrar el ánimo y de levantar nuestra cabeza porque se acerca nuestra liberación. Que así sea. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se digne custodiarla y defenderla, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que vivan en concordia y paz verdaderas, roguemos al Señor. que robamos oídenos. Por los que viven angustiados por distintas necesidades, para que encuentren ayuda en Dios, roguemos al Señor. que robamos oídenos. Por nosotros mismos y por nuestra comunidad, para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable, roguemos al Señor. que robamos oídenos. por las víctimas vivos y difuntos de las danas que en estos momentos necesitan nuestra ayuda para que les empujemos y les animemos y estemos a su lado. Para que levanten su cabeza y piensen ha llegado nuestra liberación. Saldremos de esta. Fijaros como lo dicen, lo repiten continuamente. Y que nunca los abandonemos. Roguemos al Señor. que robamos oídenos. Por todos los que trabajamos en los medios de comunicación para que alertemos, ayudemos, proclamemos tantas manifestaciones de la esperanza que tenemos los cristianos porque la vivimos a diario. Roguemos al Señor. que robamos oídenos. oh Dios, refugio y fortaleza nuestra escucha en las oraciones de tu iglesia. Y por intercesión de Santa María, concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos a tu generosidad y a la te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. y a la te presentamos. bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Música Música Gracias. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos ordenaste ofrecer en honor de tu nombre. Y para que seamos por ellos gratos a tu bondad, haz que obedezcamos siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Dios, en verdad, es justo darte gracias y deber nuestro, alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo, muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, el Padre Benedicto y la hermana Clara, Juliana, Carmen, José Albert y César Albert, los difuntos de las familias Díaz Martín, Aranda Trujillo, Jiménez Díaz, Díaz, Díaz León de Hoyo Díaz, y por el Padre Manuel Beunza, que ayer falleció en un accidente de tráfico, se dio un golpe frontal. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que han fallecido en las danas, los desaparecidos, también, los abandonados, también, y los invisibles, que todavía no los han encontrado, también. Concédeleles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz. Este es Jesús, que nos lleva siempre de su mano y está en todas nuestras calamidades, ayudándonos, inspirando, dándonos la fuerza y la luz para vivirlas con una gran confianza en Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios, no soy digno de que entres en su mamá. Gracias, procшее, solamente que entres en mi casa, de que entres en mi casa, y se ven en lasället 1951. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso. te pedimos que nunca permitas a los que concedes alegrarse en esta participación divina que se separen de ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A la Virgen le pedimos que estemos siempre en esa actitud de vigilancia y con una gran paz y esperanza porque el Señor está siempre con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo el manto de la Inmaculada que vamos a celebrar dentro de una semana y un poco más porque empieza la novena del día 30, vamos a decirle a la Virgen Santa María, extiende tu manto que te necesitamos. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!